¿Qué te ha parecido la organización? ¿Y qué opinas de Sarracines? Hombre, vivo aquí. Pues mucha naturaleza, pueblo y genial. ¿Y desde Sarracines qué le dirías a los caminantes? Pues nada, que se animen y que sigamos muchos más, que cada vez viene menos gente, eso sí que me he dado cuenta. Así que nada, un saludo y hasta otra.